¿Por qué hay accidentes en la vida? Aunque tú no lo entiendes de manera consciente, los accidentes simplemente son un reflejo energético de algo que nos está molestando internamente y donde sentimos que necesitamos ser castigados. Cuando tú eres pequeño te castiga tu papá y tu mamá o te castiga un tutor, pero cuando eres un adulto ya no hay quien te castigue. Así que tú mismo aprendes a autoinfligirte dolor a través de un golpe, a través de un accidente, a través de una situación negativa. Ahora la pregunta que te debes hacer es ¿Por qué sientes que no vas por el camino correcto? Para cambiar esas creencias limitantes, para empezar a cambiar tu cuerpo, te voy a hacer una invitación. El próximo domingo 14 de abril, lunes 15 y 16 voy a estar entregando totalmente gratis a todos mis seguidores un reto de tres días donde les voy a enseñar cómo desarrollar el poder interior de la autosanación para reparar su cuerpo y su mente. Suscríbete ya en triple www.tallerconsergio.com. Sigue las instrucciones y nos vemos.